Hola, ¿qué tal a todos? Los invitamos a que visiten la página de www.yescatli.com.mx Ahí encontrarán ropa de fibras naturales, lino, bambú y manta. Pueden encontrar productos de moda para dama, para caballero, para niño y para niña, así como accesorios y bordados de Ixtenco de la región de Tlaxcala. Ahora, estos productos de bordados apoyan a las señoras de escasos recursos que ya nada más tienen como ingreso este tipo de trabajos y nosotros tratamos de mantener siempre todo el natural. Todos nuestros accesorios son con manta, con lino o con bambú o con fibras naturales, ya sea el cáñamo o cualquier otro producto. También manejamos lo que son los botones de madera, botones de coco, botones de concha nácar. Entonces los invitamos a que participen en esta empresa, si quieren formar parte de, también estamos ahorita haciendo la publicidad para que amplíen lo que es su negocio, en productos o puedan poner también una tienda de nuestra marca. Estamos para servirles en cualquier momento vía internet o al teléfono 012464642347. Ahí podrán encontrar guayaberas, inclusive, aquí traigo una guayabera de niño, muy pequeña, de la edad de cuatro años. Pueden encontrar vestidos, pueden encontrar faldas. También tenemos trabajos artesanales con incrustaciones de zarape, de la región de Santana, junto con lo que es la manta, con nuestros diseños. Nuestros diseños son totalmente únicos. Somos creadores, confeccionamos, diseñamos y distribuimos. Gracias. Gracias. Gracias.